Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias Con el alma entristecido hoy me arrastro hacia tu lado Daño la luz ha congojado, pero que me añebo ya Y ahí te huiró hecha, princesita seductora Pero hoy juventa esta hora, a un ajero mangueco Soy la señora Georgina González de Benítez, del barrio Los Naranjos, Ñembú Estamos siempre en la lucha sobre los agrotóxicos fabricados en Chentexaeg Que supuestamente se han mudado, pero nos han dejado un legado tan grande Que es las enfermedades que padecen todos nuestros niños del barrio Ancianos, jóvenes, lastimosamente que es muy desconocida Los daños celulares que producen los agroquímicos En el caso de mi niña, te voy a comentar Porque de mi niña que se intoxicó a los 14 años Que tuvo colina esteraza baja Y que se fue aumentando y quedó en una migraña Tuvo problemas en la cabeza Tuvo dolor de cabeza intenso Y hasta ahora tiene su migraña Cosa que nunca ella tuvo Después se fue complicando Tuvo anemia Está con la anemia En cualquier momento ella tiene que irse a una transfusión de sangre Cuando tenga 7 Porque hemoglobina 8 no más tiene Y ahora se le agravó Con que tiene un nódulo en el pecho Que tiene que, no sabemos todavía hasta dónde Si va a operarse O qué tratamiento se le va a tomar Pero estamos necesitando Que el gobierno se haga cargo De los gastos que tienen nuestros niños También las personas enfermas como yo Que yo tuve lesiones muy graves en la boca Tuve muchos problemas Y que estoy mejorando Pero con mucho tratamiento También tenemos problemas en los huesos En la debilidad de los huesos Tenemos problemas Que no podemos comer cualquier cosa Tenemos intoxicación crónica avanzada La disposición a los agroquímicos Tanto tiempo Tanto Por el viento Por el olor Y demás cosas Mi hija se llama Eliane Daniela Benítez González Y tiene Ahora está teniendo 17 años Y está arrastrando Sobre la espalda Un problema tan grave Que es de la salud A los 14 años Empezó a tener problemas de salud Y que no podía levantar la cabeza A sus 14 años Estuvo internada En varias oportunidades Y me cuesta Ella está al estudio Ella quería ser veterinaria Y ahora no va a poder ser Porque tiene problemas de migraña Y no sé qué futuro le espera a mi hija Es muy triste Y yo lo que le pido A las autoridades correspondientes Es que realmente Hagan caso Hagan eco Del pueblo Que este pueblo Tan sufrido Que tenga justicia Y que tenga el tratamiento justo Que merecemos Porque también Estamos pagando nuestros impuestos Estamos pagando muchas cosas Pero no se nos brinda Con este correr del tiempo Que estamos luchando No se nos brinda Nuestros derechos La atención digna Lo que merecemos realmente Con las autoridades Del Ministerio de Salud Pública Esperando una respuesta Queremos que nuestros niños Tengan un identificatorio Que en cualquier hospital Se les atienda Y que sepan Que cómo atenderles Porque muchas veces Son desconocidos Los problemas Que tienen los intoxicados Yo me interese mucho A través de internet A través de muchas cosas Por eso puedo pelear Con todo No, es que peleo por nada Sino peleo por la salud Y por la vida de mi hija Y por mi vida Y por la salud de mi familia Tengo un esposo Que ya no oye Perdió la audición A través de la De la intoxicación Que tuvo Y le derivó En la pérdida Del oído Todos los familiares Tenemos intoxicación Cualquier cosa Comemos mal Y ya Tenemos problemas Estomacales Problemas digestivos De todo Las seis personas Estamos afectadas Y es una lástima Que tenemos Juicio Ahora Yo tengo con ellos Juicio Y ellos me amenazan Hace cinco años Y me amenazan Que me van a sacar Mi casa Imagínense Todos los daños Que me hacen El juicio Y ellos me apabullaron Todo Porque no hay nadie Ningún abogado Que quiera tomar el caso Porque ellos A platazos limpios Se manejan Yo pido justicia En mi caso particular Necesito justicia Antes Antes de que ellos Me saquen la casa Antes de que me dejen La calle Con mi niña enferma Con todas las personas Enfermas En mi casa Seis personas Somos enfermas Es una lástima Lo que se registra Acá en En los naranjos No hay justicia Los fiscales Se venden Yo voy a decir Claramente Porque nosotros Teníamos una carpeta Fiscal Y se escondió La carpeta fiscal Y nunca podemos Continuar con nuestro proceso Y la municipalidad También No nos asiste Nosotros tenemos Una organización De familia Colvin Vida y esperanza Que hasta ahora No puede progresar Porque se nos ataja Nadie nos puede ayudar Porque tiene miedo De nosotros Hasta ahora Siguen dando plata A esta gente A la gente Que tiene A mi me ofrecieron Dinero Pero yo no voy a aceptar Porque la vida De mi hija No vale 5 millones Ay, ay, mi hija Vale mucho más Bueno, soy la doctora Graciela Gamarra Directora de Información Estratégica En Salud En este momento A partir del 2008 Y anteriormente En el 2003 Al 2008 Directora De Enfermedades No Transmisibles Dentro de la cual Estaba la vigilancia De los plaguicidas Donde me tocó Entrar en contacto Con esta problemática El resumen De la situación Del barrio Los Naranjos Fue una de las denuncias Que como directora De enfermedades No Transmisibles Recibimos Una de las tantas De una posible Intoxicación Exposición De una comunidad Respondimos Respondimos Inmediatamente Se hizo un relevamiento A través De la región Sanitaria Y se elevó Un informe Es lo que se llama Una visita Epidemiológica Con datos Un grupo de personas De 40 personas De las cuales La mitad Eran niños Expuestos A un olor Muy fuerte Que emanaba De una fábrica Cercana Y con síntomas Que están Descriptos En el informe Y que son Compatibles Con una exposición Aguda A sustancias Químicas Descartando Las otras Causas Posibles Que es lo que se hace En el cierre De la investigación Esto ocurrió El 7 de septiembre Del 2007 Y posteriormente Tuvo consecuencias Junto con otros Informes Luego de un año Para Un informe final Que se elevó El 2 de diciembre Del 2008 A la ministra De salud Ya en ese momento A la doctora Esperanza Martínez A través de la unidad De derechos humanos Unidad Que acababa De ser creada Y con ese informe Y ante nuevos Eventos similares En la zona La ministra Hace una denuncia Ante la Fiscalía Del Ambiente Pide la intervención Del fiscal Se estudia El caso Se estudia El informe Que salud Elevó Y se indica Una Se decide Una intervención Interinstitucional Fiscalía Del Ambiente CEAM CENAVE Salud Se encuentran Evidencias Están en el informe De los técnicos Evidencias Suficientes Para determinar En ese momento El cierre De la fábrica Un 23 de diciembre Del 2008 Y a partir de allí Estuvo cerrado Por 40 días Se iniciaron Negociaciones Posteriormente Posteriormente Se reabrió La fábrica Con condiciones Se volvió A tener Una visita Con un experto En sitios Contaminados El profesor Alex Pessoa Que fue traído Desde Desde el Brasil Desde el Del staff Del presidente Lula En ese momento Quien hizo un informe También Muy interesante Desde el punto De vista técnico Bueno Y el barrio Los Naranjos Es un barrio Que tiene Está sufriendo Como comunidad El Digamos El estar cerca De esa fábrica Ellos están Organizados Tienen una lucha De casi 10 años En este momento Con denuncias Permanentes A diferentes instituciones Tienen varios Biblioratos Ante todas las instituciones Educación Salud Y creo que Uno de los logros Más importantes Para esa comunidad Fue cuando Finalmente Se acordó El traslado De la fábrica A un área Más Al parque Industrial De billeta Pero Sabemos que La exposición A sustancias químicas Tiene un efecto Inmediato Que fue lo que Se documentó En el 2007 Pero también Tiene efectos Subagudos Y efectos A largo plazo ¿Verdad? Posteriormente Se hizo un estudio Con la doctora Estela Benítez Leite Y colaboradores De la Universidad Nacional De un grupo De esos niños De la escuela Para evaluar riesgo Que se vio Estudiando los cromosomas De esos niños Con un estudio Comparado Con otros niños De la misma edad En condiciones Parecidas Tenían un riesgo Mayor Compatible Con Exposición A plagicidas De desarrollar Cáncer Hay daños Inmediatos Que son Más fáciles Y aparentemente Transitorios A mediano plazo O sea Los síntomas Subagudos Se produce Se produce Una parálisis Flácida En muchos casos Que puede simular Un Guillain-Barré Pero Los daños Más Severos Son A largo plazo Que pueden ir Desde el aborto Malformaciones Malformaciones No depresión No depresión masiva Así como Los cánceres Que están Demostrados Dependiendo De las diferentes Sustancias químicas Bueno Yo celebré Esta reunión Porque creo que Es un hito En el proceso De construcción Colectiva Y de compromiso De las diferentes Instituciones Del gobierno Con la comunidad En este caso En salud Porque Se articuló Muy fuertemente Programas De acompañamiento Para Apoyar Y sostener A la comunidad Que es lo que salud Puede hacer Porque Son otras instituciones Las que tienen La rectoría En la parte ambiental Específicamente O en el ordenamiento Territorial Como tendrían La ley Orgánica Municipal Pero si salud Tiene un compromiso Inexorable Con Con toda la comunidad Y especialmente Con ellos Que están más afectados De De acompañarles Apoyarles Y sostenerles Y fue la articulación Del nivel central Con el hospital Para Llevar Y los diferentes Programas Para Llevar adelante Ese compromiso Llevar adelante Llevar adelante Llevar adelante CC por Antarctica Films Argentina